En Miñalmar y Valparaíso tuvimos un día nublado variando despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Para este jueves se espera un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 8 y una máxima de 24 grados. Este jueves esperan un día con escasa nubosidad, de 7 grados la mínima y una máxima de 27. Limachi y Olmoé tuvieron un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 24. Para este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 7 y una máxima de 27 grados. Quillote y La Calera tuvieron un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 24. Este jueves esperan un día con escasa nubosidad, de 7 grados la mínima y una máxima de 26. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 5 y una máxima de 27 grados. Para este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 6 grados y una máxima de 30. En Santiago tuvieron un día con nubosidad parcial variando despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 25. Este jueves esperan un día con escasa nubosidad, con una mínima de 8 y una máxima de 28 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 10 de noviembre es de 22.138 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 38.827 pesos. El dólar, 497 pesos. El dólar, 497 pesos. ¡Gracias!